De acuerdo con la directora del Hospital Civil, Dr. Aurelio Valdivieso, Marixa Jenny Hernández Cuevas, durante el cierre del año 2016, la mayor crisis que sufrió el hospital fue el abastecimiento de medicamentos y material de curación. Reconoció que actualmente no se han logrado obtener el 100% del abastecimiento. Sin embargo, aseguró que ya se está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Salud de Oaxaca, a fin de dar pronta solución a esta problemática, además de apoyarse de los donativos de asociaciones, que ha logrado minimizar la problemática. Resaltó que el tomógrafo que se encontraba inservible dentro del nosocomio será repuesto por los servicios de salud de Oaxaca. Bueno, ustedes si recuerdan, terminando el año pasado, la verdad es que tuvimos una crisis bastante fuerte, muy muy importante, que nos llevaron a tomar algunas medidas muy drásticas al interior del hospital. Sin embargo, ahorita esto empieza a fluir, no puedo decir que estamos en un 100% ni en el abastecimiento ni en el surtimiento, pero estamos mejorando de manera sustancial. Se están regularizando algunos pagos, se están regularizando algunas situaciones de compra para los insumos, para el surtimiento, del surtimiento también de las áreas que les toca proveer al hospital. Esto no, yo estoy completamente consciente que no es de un día para otro, no podemos mejorar el 100% de un día para otro, sin embargo, vamos mejorando poco a poco. Quiero mencionar que el día de ayer ya tuvimos también una reunión con las autoridades de la Secretaría de Salud, que nos hablan de que ya se van a reiniciar nuestras obras, están viendo la manera de comprar, por ejemplo, nuestro tomógrafo, el cual se dañó, pero por la vida media ya no lo podemos reparar, ya se tiene que hacer la sustitución y bueno, estamos a marchas forzadas ahorita trabajando, gestionando y tocando puertas. Hernández Cueva resaltó que cada día se atienden a cerca de 90 personas provenientes de todas las regiones del Estado en este nosocomio, lo que satura el servicio y complica más la carencia del material de curación y medicamentos, por lo que las autoridades esperan que esta problemática pueda ser regulada lo antes posible. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.